¡Al lado! ¡Alma de acero! Bueno gente, en verdad, en serio, en serio, en otra parte. Quiero mandarle un saludito a las bandas que estuvieron aquí tocando, Sherry Klan, Abotaro, Dragmas me dejaron loco, o sea, chavacos, tocan. ¡Cero! ¡Esta cancióncita! ¡Tengo un cantito por ahí! ¡No la saciazo de nosotros! ¡No la cojo luz! ¡Así que! ¡La bola bien apretada! ¡Te pedimos! ¡Sin freno! ¡Agústate! ¡Y te están verando! ¡No la cojo luz! ¡Otudio radical! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Gracias!